Padre, y tenemos que luchar, tenemos que luchar por el futuro de nuestros hijos y para esto estamos aquí y con orgullo, con valentía y con coraje gritamos ¡Viva España! Muchas gracias. ¡Residenta! 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 Y ahora os voy a dejar con un valiente que desde su infancia ha defendido la libertad en los sitios más difíciles que desde su infancia y su juventud ha tenido que aguantar lo que aguantamos en Vallecas el otro día y que siempre ha estado en la defensa de España y de los españoles. Con todos vosotros, Santiago Abascal. ¡Residenta! 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 ¡Resident Nosotros sabemos lo que nos jugamos el 4 de mayo y no nos jugamos un puñado de escaños, no nos jugamos un punto en el IRPF, no nos jugamos unas pocas subvenciones de más o de menos. El 4 de mayo nos jugamos el asalto comunista a la Comunidad de Madrid y por eso hemos querido empezar esta campaña en Móstoles como la empezamos en Comadonga en las elecciones generales porque Móstoles es un símbolo de la fuerza del pueblo de Madrid que no se va a dejar arrebatar ni la libertad, ni la convivencia, ni la patria por parte de aquellos que han pactado con todos los enemigos de nuestra nación y del orden constitucional. Y por eso en los actos de Vox veis como se enarbolan las banderas de España porque esa es la que nos identifica a todos. Es verdad que hoy hay por ahí banderas venezolanas, cubanas e incluso estadounidenses de gentes que saben que Vox siempre recibe a las personas con los brazos abiertos. Pero en estas elecciones nos jugamos muchísimo más que los resultados de un partido político.